El joven de iniciales NP, quien tiene tres homicidios reconocidos y por ello está procesado, pero sostienen que se ha ufanado de dos más, por los cuales no lo procesaron. Fue quien llamó a un funcionario y a través de la mirilla de la celda le arrojó agua caliente en el rostro. El joven, siendo menor de edad, cometió infracciones, rapiña, tentativa de rapiña, intento de homicidio, varios homicidios y está sujeto al proceso de esos hechos como menor de edad. Por lo tanto, hasta que él termine con la pena que le ha sido impuesta por la justicia, que es la máxima que está prevista para ellos, debe mantenerse en nuestra institución. ¿Es un factor desestabilizante ese muchacho? Está siendo bien difícil trabajar con él. Más bien, no estamos pudiendo trabajar con él. Ha agredido reiteradamente a funcionarios. ¿A amenazado a funcionarios? Permanentemente. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Gracias.